2 1 2 2 3 4 4 2 3 4 4 5 7 8 Una. Dolores. Hombre, dolores, mía. La misma la vaina de Dolores. Hombre, dolores. Hombre, no llores. Mía está llorando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, señor. Sí, señor, sí queremos. Sí, señor, sí queremos. Sí, señor, sí podemos. Sí, señor, sí podemos. Franco de izquierdo. Franco de izquierdo. Franco de izquierdo. Ya. Abre los ojos. Uno, uno, uno. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, tres, yo. Sí, señor, sí queremos. Sí, señor, sí queremos. La victoria es Calzaren. La victoria es Calzaren. Franco de izquierdo. Franco de izquierdo. Franco de izquierdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, señor Luzón! ¡Ya! ¡1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, señor! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vaya, señor Luzón! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!